Hola, ¿Qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza, este es el programa de deportes que les presento a los días lunes, miércoles y viernes de todas las semanas a través de Darío Medios Internacional, entregándole las noticias deportivas más relevantes de las últimas horas y empiezo con la más importante de todas. La inauguración del nuevo estadio en la ciudad de Masaya que hace la dictadura que le entrega a la ciudad de Masaya para contentarlos, invirtiendo casi 20 millones de dólares. Es un parque de pelota moderno con todas las condiciones, sillas elegantes, gradas apropiadas, pasillos amplios, hay un sector para los discapacitados, los aficionados que llegan en sillas de ruedas, amplias cabinas de transmisión, las luces de primer nivel para que no haya ninguna falla en los partidos nocturnos. La única debilidad quizás, de acuerdo a lo que se ha manejado allá, es el parqueo. Los vehículos tienen que estar un poco distantes porque el estacionamiento frente al estadio pues está bastante pequeño. Se levantó este parque de pelota, otra vez se llama Roberto Clemente, en homenaje a un héroe nacional, a una gran figura, un puertorriqueño que dio la vida para llevar los víveres que necesitaba, la ayuda que necesitaban los damnificados del terremoto de 1972. Pues este es parte del homenaje que se le hace a Roberto Clemente y la dictadura se aprovecha del gran Roberto Clemente, el gran nombre indiscutible que tiene en Nicaragua y también trata de contentar a los masayas que le dieron la espalda, se levantaron con los acontecimientos del 2018 y buscando cómo encariñarse con ellos, cómo recuperar la simpatía con ellos. Entonces le hace un estadio. Esta será la casa del conjunto Fiera del San Fernando, en el mismo lugar donde ha funcionado el estadio viejo por más de 50 años. Ahí se han visto grandes acontecimientos de las fieras, pero ahora se lograrán ver en un parque de pelota increíblemente bonito, que los masayas seguramente jamás imaginaron tenerlo. Y ya se conoce que es por razones políticas que la dictadura lo está construyendo, pero que los masayas lo disfruten porque es con dinero del pueblo, no sale el billete de la bolsa de los Ortega y Murillo. Hoy, con motivo de la inauguración del premundial de béisbol, Nicaragua sede un torneo sub-23 con varios equipos, se dio la inauguración, el estreno del estadio con el juego entre Nicaragua y Puerto Rico. Los nicas son favoritos porque la mayoría de los países, béisboleros como Puerto Rico, Dominicana, pues no toman muy en serio este torneo porque la mayoría de sus prospectos están firmados. O sea que los que vienen ahí son muchachos que no han tenido muchas oportunidades en el béisbol organizado. Y Nicaragua sí se toma en serio, pues una selección que está, que dirige a Aníbal Vega, que ha sido entrenada, ha estado preparándose durante un par de meses. Y esperemos que se lleven el título en dos ocasiones, dos premundiales que se han hecho en Nicaragua, pues el equipo pinolero termina ganando. Hoy no llegó Daniel Ortega, algunos masayas creyeron que sí iba a aparecer el dictador, no estuvo como si estuvo cuando en el 2018 inauguró el estadio de Managua. Tiene miedo llegar a Masaya, solo una vez ha ido desde el 2018, que cuando hizo la fuerza obligó prácticamente a la fuerza policiales del ejército y los paramilitares a acuerparlo, acompañarlo para llegar hasta una de las plazas allá en Mondimbó, pues ahora no se apareció, no sale del búnker del Carmen, pues tiene temor, solo sale ahí cerquita. Ahora se reúne y concentra sus simpatizantes ahí en el estadio viejo, bastante cerca de su casa, la casa robada que tiene Daniel Ortega. Pues bien, no se apareció y las palabras estuvieron a cargo de la alcaldesa de Masaya, que se equivocó un montón de veces. Lo que dijo apareció diciendo que el estadio viejo de Managua había sido construido por los andinistas. No quiso mencionar que fue Somoza en el 48 y después otro Somoza, después otro Somoza en el 72 lo remodeló para otro mundial. Pues son equivocaciones que uno no cree que comete porque ciertamente todo el mundo maneja quien construyó ese estadio, que ya ha sido demolido porque ahí están haciendo un complejo deportivo. Se inauguró el estadio, en la ceremonia apareció Juan Igor González, un puertorriqueño que fue más valioso en el béisbol de grandes ligas, que batió más de 50 honrones en dos temporadas, un recio bateador, que ahora es el manager de las selecciones de Puerto Rico. Fue el encargado de hacer el primer lanzamiento y el bateador encargado en esta ceremonia fue el único nicaragüense en la grande liga, como es Jonathan Noisy, el relevista de los Yankees. Dijo Jonathan que él no lanzó, sino que batió porque se está cuidando del brazo, no debe hacer ningún movimiento. Recuerden que él se lesionó, por lo tanto, quedó fuera en la recta final de la temporada con los Yankees y dijo que tiene que venir a realizarse un chequeo, debe someterse a una resonancia magnética para ver cómo está funcionando la recuperación y así poder no tener ningún tipo de problema, tener el visto bueno para la pretemporada que se viene el próximo año en el último, en la última temporada que tendrá con los Yankees, si es que acaso no hay una firma de por medio. Se inauguró el estadio, algunos equipos que participan en este premundial no habían llegado, solo aparecieron las madrinas, el estadio no estaba lleno en su totalidad, yo creí que los Masaya le iban a reventar desde la propia inauguración, pero pudimos ver que las gradas no estaban en su totalidad cubiertas de aficionados, quizás mientras va desarrollándose el partido, si la gente va a llegar. En el fútbol se viene el partido de ida del conjunto del Real Estelí contra la Liga Alajuelense en la final de la Copa Centroamericana de Fútbol, recordemos que es la primera final en la que un equipo nicaragüense mete las narices un torneo de la CONCACAF y por eso es la emoción, la relevancia que están teniendo los seguidores del fútbol en Nicaragua para ver si el conjunto de Estelí finalmente se termina coronando en esta liga. El equipo jugará el día 28 de noviembre allá en el Estadio Independencia de Estelí en donde el Tren del Norte lleva 10 años consecutivos sin perder y tienen 7 años consecutivos de no recibir goles, que si van a poder contra estas cifras los de la Liga Alajuelense tienen un equipo con varios jugadores que estuvieron en mundiales, por lo tanto es un equipo de mayor fortaleza, pero bueno, ahí es bastante difícil derrotar a Estelí en su casa. En este torneo, en Copa Centroamericana, Estelí tiene 4 victorias en su casa, en cambio la Liga Alajuelense tiene 3 victorias y un empate, o sea que ha estado mejor el conjunto de Estelí y se van a encontrar otra vez en este torneo y veremos cómo le va al conjunto del Real Estelí. Va a venir un ambientazo en la próxima semana, el juego de ida será el día martes en Estelí y la vuelta se jugará el 5 de diciembre en Costa Rica en el Estadio de la Liga Alajuelense. Ayer fue 23 de noviembre, recordamos ayer se cumplieron 49 años de la primera corona del recordado Alexis Hargüeyo, el flaco explosivo que un 23 de noviembre de 1974 en el Coliseo de Inglewood logró noquear al mexicano Rubén El Púas Olivares. Un boxeador ya veterano cuestionado por su adición al alcohol, era cuestionado en ese momento, pues se ponía a Alexis como favorito, pero resulta que Olivares estaba haciendo una gran pelea, le estaba ganando por puntos al flaco. Alexis resolvió el combate en el asalto número 13 cuando tumbó en dos ocasiones al Púas, logrando reventar de júbilo a Nicaragua. Ese momento lo recuerdan como uno de los más hermosos de las mayores fiestas que ha vivido el deporte, igual que lo que logró Channis Palacio ganando Miss Universo, eso logró hace 49 años Alexis Hargüeyo, en donde todo el país se volcó emocionado por la conquista de ese primer título. Tan es así que Hargüeyo se le metió en el corazón a los aficionados, a los ciudadanos, y es una de nuestras máximas estrellas, una de las máximas figuras que ha tenido nuestro país. Así es que 49 años han pasado desde esa primera corona del gran Alexis Hargüeyo. En el fútbol internacional, dos noticias. El día de hoy Cristiano Ronaldo marcó un doblete y el equipo del Asnas logró vencer tres goles a cero al Al-Otdud en la Liga de Arabia Saudita. Dos goles, ¿no? Se rinde Cristiano Ronaldo, no lo siguen tanto las cámaras, no es tan promocionado como Lionel Messi aquí en Miami, todo lo que hace el argentino, pero ella sigue haciendo goles en el fútbol internacional. En cambio, el Paris Saint-Germain logró vencer cinco goles a dos al conjunto del Mónaco en Francia, y de esta manera Mbappé hizo uno de los cinco tantos y siguen en el primer lugar de la Liga 1 allá en Francia. Así están las cosas con el fútbol internacional, y nosotros esperamos este fin de semana la continuación de la Liga Profesional de Béisbol, en donde increíblemente el Boer prefirió que le forfitaran el partido hace un par de días en Chinandega, anunciando que no se presentaría porque está incompleto con lanzadores, porque está prestando a varios brazos para el equipo sub-23, cosa que solo pasa en nuestro béisbol profesional. Un equipo prefiere que lo forfiten, y esta derrota podría hacerle falta, y bastante, ya cuando venga el recuento final de los clasificados al conjunto de la capital. Así culmino las noticias deportivas. Ustedes denle like, comenten y compartan este programa, también suscríbanse al canal de Darío Medios Internacional. Yo soy Miguel Mendoza, estas fueron las noticias de último momento aquí en el programa en Darío Medios Internacional. Gracias. ¡Gracias!